Generamos un convenio que ayer mismo la señora Intendente afirmó con la rectora de la Universidad Nacional de Artes, un convenio marco que nos posibilita que el Centro Cultural Maracó va a ser sede de la Universidad Nacional de Artes aquí en La Pampa, en el cual se va a brindar educación artística universitaria de manera gratuita. Entonces, para nosotros es una satisfacción enorme poder comenzar a dar respuestas a estos reclamos que vienen de muchísimos, muchísimos años. Vamos a comenzar ahora en agosto con tres tecnicaturas en música y una diplomatura en teatro, una tecnicatura en instrumentistas orquestal, en arreglos musicales y en canto coral, y una diplomatura en artes escénicas. Comenzamos en agosto, tiene una duración de tres años. Para el caso de nuestros profesores, que están dando clases ya en el Centro Cultural Maracó, y alguno que no contaba con la homologación, esta llegada y este convenio nos va a permitir homologar el trabajo, profesionalizar el trabajo, y no solo para ellos, sino para todos los estudiantes que estudian aquí en Pico, que en este momento son de más de 1.700 que pasan por la Dirección de Educación y Cultura. O sea, tener un título universitario de manera gratuita, homologado por la Universidad Nacional de Artes, realmente es algo que nos llena de alegría. Obviamente, poner en marcha un proceso universitario es un proceso sumamente costoso, entonces es una inversión muy grande, y es una inversión que va a hacer la universidad, entonces eso también para nosotros es muy importante, que nos va a dar la posibilidad de poder trabajar, si se quiere, en la parte estructural, en el edilicio. Las carreras van a ser así, toda su parte teórica se va a dictar de manera virtual, y la parte práctica van a viajar los profesores a General Pico para darlos aquí. ¿Qué significa? Que el jefe de cátedra de un instrumento o de determinada materia, que es práctica, que se dicta en Avenida Córdoba, va a estar acá, en el Centro Cultural Maracó, una vez al mes. Entonces, es algo fuertísimo e importante. Ayer cuando veníamos en viaje y se lo exteriorizamos ya a los chicos, las familias realmente emocionadas, porque no somos ajenos al momento que vivimos económico en el país, y traer esta formación gratuita, de calidad universitaria, que los potencia a cada una de las personas a poder trabajar donde quieran, porque tienen una homologación no solo nacional, sino mundial. Ayer firmamos el acuerdo, tenemos que terminar toda la parte formal nuestra, desde lo gubernamental, una vez que ya está todo lo administrativo resuelto, la CUC, la rectora de canas de cada uno de los departamentos de la universidad van a venir a Pico y en conjunto con la intendente y el equipo se va a hacer el anuncio desde acá para la apertura de las inscripciones. Pico y en conjunto con la ciencia. 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 Pico y en conjunto con la ciencia.